Hola que tal amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien y bueno el día de hoy como pueden ver estamos aquí grabando en un auto, en el coche y vamos a ver un top con 3 accesorios un pequeño kit muy bueno en el cual tenemos un cargador Aokei turbocharger con Qualcomm Quickchair 2.0 compatible tenemos un cargador de carga rápida Alien Power como los que vimos hace unos días de la misma empresa Aokei para escritorio, en este caso los tenemos para ordenador y también tenemos un soporte magnético muy bueno para la rejilla de lo que es el aire acondicionado y también nos puede funcionar también para la casa así que bueno no te pierdas este pequeño video y comenzamos bueno en primer lugar tenemos el soporte de Aokei eso es un soporte muy bueno en este caso por ejemplo bueno nos viene en el paquetico, nos vienen estos 3 accesorios como los que pueden ver ahí, tenemos aquí como una pequeña lámina de lo que es un imán, aquí tenemos que tiene como un pegante aquí tenemos otro un poquito más grande con un pegante parecido aquí tenemos lo que es la lo que sería la ventosa que se pegaría la verdad es que el imán sí es bastante fuerte y nos funcionaría como lo pueden ver ustedes en la pantalla podemos conectar por ejemplo ahí tenemos el teléfono ahí colgando en la parte de aquí arriba podemos también poner un GPS lo que nosotros deseemos de una manera muy sencilla entonces bueno básicamente por ejemplo si queremos pegar eso en el terminal por ejemplo yo aquí tengo mi teléfono Nexus entonces en el caso que yo bueno desee pegar lo puedo pegar acá pero bueno no lo voy a pegar porque obviamente no quiero dañarlo en este caso por ejemplo mi Nexus directamente ya se pega entonces una vez que se pegue ya lo podemos conectar directamente queda bastante fuerte como pueden ver ahí lo muevo, lo muevo y la verdad pues que no se caería en otros terminales por ejemplo podemos abrir la tapa una vez que abrimos la tapa le ponemos este encima le ponemos la tapa encima y ya pegaría ese sería como el receptor o por ejemplo con las fundas esto también es muy chévere por ejemplo yo pongo este de acá pongo el grandecito acá como pueden ver ahí y le meto la funda y pongo la funda al terminal y ya se me quedaría también ahí pegado sin necesidad de pegarlo y bueno dañar nuestro dispositivo así que ese sería el primer accesorio este vale nada más 9 euros y también lo pueden conseguir con envío rápido en la página de Aukey bueno los dos siguientes accesorios son dos cargadores de carga rápida dos cargadores muy buenos y vamos a solucionar el problema que cuando conectamos por ejemplo un GPS conectamos un cargador de coche normal de esos tradicionales que compramos en el chino o así la carga es demasiado lenta y dura demasiado en cargar entonces bueno aquí vamos a solucionar fácilmente aquí tengo esta partida como pueden ver ustedes que es como una adaptada normal aquí tenemos una información de Alien Power tiene reparte un 9,6 amperios entre los cuatro puertos simultáneamente con lo cual vamos a tener una carga bastante rápida entonces bueno vamos a conectarlo vamos a comprobar aquí con tres terminales que tal carga me gustó mucho es la sujeción por ejemplo aquí tenemos los cables los tiramos para afuera o sea los tiramos y la verdad pues hay que tirarles bastante fuerte para que salgan y para entrar también eso es algo bueno porque así no se van a mover ni nada como pueden ver y es un punto bastante positivo al igual cuando los metemos lo introducimos acá es duro de introducir y pues eso hace que cargue bastante bien bueno ahí como pueden observar en nuestros terminales aquí tenemos cargando el Aukitelio 10 mi Nexus 5 y el Elephone P8000 y ahí están cargando los tres teléfonos del cargador que está acá abajo conectado a nuestro auto bueno aquí tenemos otro cargador muy pequeñito está muy bonito y muy chévere porque bueno es súper chiquitico se puede coger con toda la mano en el cual bueno tenemos un cargador también de carga rápida con dos puertos tenemos certificado Quick Share 2.0 para Nexus 6 la SS5, SS6 Feria Z4 y bueno uno de los últimos terminales que bueno ustedes pueden comprobar si tiene carga rápida de Quick Share 2.0 de procesadores Qualcomm encontramos una salida de 2.4 amperios y también otra de 2.0 esto pues da un buen resultado en estos terminales y también solucionamos el problema de la carga lenta de los movimientos bueno en este caso si conectamos otro normal también nos cargaría como la Lean Power bastante bien entonces bueno vamos a conectarlo bueno como puedes observar en pantalla está cargando los dos terminales aquí tenemos un 60% y el otro también está cargando así como pueden ver ya los tienen por el receptor que está allá al fondo y listo ya saben que los desee les voy a dejar en la descripción del video para que quieran sus productos los dos cargadores si desean adquirir los dos cargadores de carga rápida también pueden adquirir la base para sostener su dispositivo que está bastante bien luego veremos en otro video manos libres muy interesantes bueno espero que te haya gustado este video así que nos vemos en otro próximo video espero que te haya gustado un saludo